Mazatlán, dos temas muy importantes puntualizó Mario Zamora en la firma de los compromisos por el turismo, organizado por Fundación Colosio Sinaloa en Mazatlán. Mejores sueldos para los trabajadores del sector y atraer más turistas, me da gusto saludar a la gente que trabaja en los hoteles. Ustedes podrán decir de qué sirve todo esto si no les va mejor, pero para eso necesitamos que llegue más turismo, necesitamos también que se paguen mejores sueldos. Hay que decirlo con toda la voz. Para eso ustedes van a tener que contratar a senadores, diputados y alcaldes para que junto luchemos porque haya mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo y para hacer que llegue más turismo a Mazatlán. El candidato al Senado de la coalición Todos por México habló también de la congruencia que deben tener quienes aspiran a un cargo de elección popular. Se tiene que ver quién ha trabajado, quién ha puesto esfuerzo, quién es el que ha hecho que todo mundo reconozca que Mazatlán está mejor. Todos tenemos nuestra propia historia. Ojalá se den tiempo de conocerla, de que la evalúen y la juzguen. Jacobo ve como aliados a Mario Zamora y Rosa Elena Millán. Sergio Jacobo, presidente de Fundación Colosio, dio la bienvenida y en su discurso comentó que Mario Zamora y Rosa Elena Millán serán aliados en el Senado del sector turístico de Sinaloa. Cortesía, gracias a la visión y liderazgo de nuestro gobernador, Quirino Ordaz Coppel, se pudo lograr que Mazatlán fuera sede del tianguis turístico, un hecho muy importante, verdadero parteaguas en la historia del turismo de Sinaloa. Tenemos ya una plataforma muy importante, pero ahora hay que ver hacia la participación de todos los actores del sector turístico y construir una nueva agenda. Eso es lo que van a hacer Mario Zamora y Rosa Elena Millán desde el Senado ya que serán grandes aliados del sector turístico. Pucheta quiere devuelta a los Colet Sur. Fernando Pucheta quiere recuperar un segmento que se perdió hace años, el de los Colet Sur. Antes Mazatlán era una opción atractiva para Colet Sur. Hoy ni las moscas se paran. Es un segmento importante que luego va a volver con su familia. Ese segmento tiene que regresar a Mazatlán, el aspirante a la alcaldía dijo que seguirá trabajando por embellecer más a Mazatlán. Cuando alguien visita nuestra casa la embellecemos y por más humilde que sea, la ofrecemos de todo corazón para que la gente regrese con gusto a este destino. Por eso fue dura la tarea, porque sabíamos que el rezago de Mazatlán databa de más de 30 años. Fueron muchos los lamentos quejas por todo lo que representaba la incomodidad de una obra, remodelación del malecón, que desde el municipio se estaba llevando a cabo. Tenemos un gobernador que conoce todas las entrañas del sector turístico y por eso hemos apostado a la transformación de Mazatlán, cortesía a la clausura del evento, en el que todos los candidatos de la coalición firmaron los compromisos por el turismo, corrió a cargo de Óscar Espinosa, exsecretario federal de Turismo. En esta nota, Mazatlán Mario Zamora elecciones Sinaloa 2018.